ok ya el control está vinculado correctamente el proceso fue que se tuvo que formatear el control se apunto hacia abajo presionando el botón de off por más de 10 segundos y después a la vez se presionó el botón de aparecer para atrás y el de pausa al mismo tiempo apuntando al monitor por 7 segundos aproximadamente hasta que salió arriba el mensaje de que se está vinculando el control después termina su proceso y ya el control funciona correctamente apaga y va por un ratito y él vuelve a encender el monitor sin problema